¿Qué es la política de Campana? Para ir todos juntos en el 2017. No fuimos nosotros los que le hicimos mal al peronismo. La lapicera no funcionó en el año 2015 y tampoco funcionó ahora. Quiero ser consejal porque yo no le miento a la gente. No uso a la gente. La mayoría de los políticos en el último año, año y medio, han recorrido los barrios de Campana. Se sacaron fotos y usaron a la gente. Pero en el momento de armar las listas, se olvidaron de la gente del barrio. Y en los lugares entrantes pusieron a toda la gente del centro. Esa es la realidad. En cambio nosotros, compañeros, en los tres primeros lugares de los cuatro, tenemos a referentes barriales. En el segundo lugar, tenemos a Marisa Chirino. En tercer lugar, compañeros, está un joven referente del gremialismo. Representa el pata y en el barrio San Felipe. En cuarto lugar, está una compañera que tiene un currículo muy grande. Militante, gremialista, manzanera. Y además, fue una de las primeras personas que me acompañó en este proyecto. Es una compañera del barrio de Alera, la compañera Blanca Águila. Compañeros, nosotros, queda claro, queda muy claro, que no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Cuando tomamos el compromiso de recorrer los barrios, no le mentimos a la gente. Por eso hago hincapié en los lugares entrantes de la lista, el representante de los barrios de Capana, que esta es la verdadera fiesta del pueblo. No son los globos amarillos que se desinflaron muy rápido. Este es el pueblo, el pueblo peronista va a volver a gobernar. Y nosotros vamos a trabajar duro para eso. Compañeros, los quiero invitar a recorrer Campana. Vecino por vecino, casa por casa, vamos a volver a enamorar. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!